¿Qué es lo que melä Alvaro? ¿Qué es lo que se refiere? ¿Claro? ¿Sonamos un poco? ¡No tengo algo! ¿O qué va? ¿Esto está en la visita? ¿Estamos bien? ¡Pachamos la mano! ¿Dónde lo habíamos dicho? ¿Cuántos somos? El primero que llegue y levante, lo del centro, tiene que sacar la cabeza, levantar, los quesos acercados, y no hay que romper, o que saque la mano con esta, es igual, si lo levante con la cabeza. Si llega con facilidad, dejadlo, no maten, o sea, un poco sigue teniendo, no maten veces. Digo, rápido, el que tenga que mojar, si no, no le va a dar. Equipo 2. Si mañana trae la cabeza, no le va a dar. ¿Te pregunto? Yo sigo. Si, venga, me salgo. Si, venga, me salgo. Me salgo. Si, venga, me salgo. Si, no caes con, me salgo. Si, venga, tiende, lo dejo. Si, venga, me salgo, no lo dejo. Si, venga, me salgo. Si, venga, me salgo. ¡ sweaters! ¡ eg slきます! ¡Uhhh!! ¡Gala! ¡Gala cabr**! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Segado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El nueve! ¡¿Cómo le haces?! ¡Adiós! ¡El siete! ¡Adiós! 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 ¡Fuera! 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 Vale, chicos. Ya hemos terminado el juego. Pero ahora nos hemos levantado. Ahora nos hemos puesto todos juntos, ¿vale? Como son. ¡Suscríbete al canal!